Tiro de arrastre para camioneta Mazda C25 Acá podemos ver como queda un tiro de arrastre Y un escape A la Mazda Y se dedica a la lengüeta Y vamos a mostrar como queda este tiro de partenaje Le damos acá a la esquiva El exhaust, un escape Y acá en la parte de abajo Y así nos vemos las puercas del torneo Tranquila Así que al tiro de arrastre En la Mazda C25 Y los huecos para las cargas